A donde vas, a donde vas, yo voy, no he sido como el amigo, a donde vas, a donde vas, yo voy, a donde vas. A donde vas, yo voy, a donde vas. A donde vas, yo voy, a donde vas, yo voy, a donde vas, yo voy, a donde vas. A donde vas, yo voy, a donde vas. A donde vas, yo voy, a donde vas. A donde vas, yo voy, a donde vas, yo voy, a donde vas. 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 A donde vas, yo voy, a donde vas, yo voy, a donde vas. A donde vas, yo voy, a donde vas. A donde vas, yo voy, a donde vas, yo voy, a donde vas. A donde vas, yo voy, a donde vas, yo voy, a donde vas. En la primera lectura, escucharemos cómo la profeta anuncia que llegará el momento de desplazar para la vida eterna, siempre que se haya mantenido la optimidad a Dios. Lectura de la profecía de la ley. En aquel tiempo se alzará Miquel, que es gran pincel, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo que se vive. En aquel tiempo será liderado el pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el suelo por los vientos se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la intranomía, para el horror eterno. Los hombres prudentes les desplandecerán, como el desplandón de la vida. Y los que hayan enseñado mucho en la justicia, brillarán como las estrellas por los hijos y vecinos. ¡Gracias! 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 Por eso, mi corazón se aleja, se regustica mis entradas, y todo mi ser me alcanza seguro. Por eso, mi corazón se aleja, se regustica mis entradas, y todo mi ser me alcanza, y todo mi ser me alcanza seguro. Por eso, mi corazón se aleja, se regustica mis entradas, y todo mi ser me alcanza seguro. Por eso, mi corazón se aleja, se regustica mis entradas, y todo mi ser me alcanza seguro. Por eso, mi corazón se aleja, se regustica mis entradas, y todo mi ser me alcanza seguro. Y ofrecer, muchas veces, los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para evitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber crecido con los pecados, un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde esperan que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola población, Él ha reflexionado para siempre a Dios que santifica. Y si los legales están perdurados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra población. Palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús nos habla acerca del final de los tiempos. Él volverá lleno del poder y gloria para reunir a sus enemigos de toda la tierra. Nos vamos a poner con el pie para escuchar la conversación del Santo Evangelio y cantarnos de un fuerte en la lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, entre con ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús dijo a los discípulos. En aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna descargará a brillar, las estrellas caerán en el cielo y los altos se conmoverán. Y se verá el hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreen a sus elegidos, desde los cuatro grupos cardinales, donde vemos el otro de lo que somos. Aprenda esta comparación, tomada de la iglesia. Y también, cuando sus ramas se hacen sensibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta que se acercarán y verán. Así también, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no nos harán que la dimensión, sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra están, pero mil palabras no me serán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, sino el mal. Palabra del Señor. En la primera lectura del profeta Daniel, se nombraron a una carta que tuvieron atentos. Y a la primera lectura del profeta Daniel, se nombraron a una carta que tuvieron atentos. En aquel tiempo, se lanzará el arcángel Daniel, el gran príncipe, que está de pie, junto a los presentes. Será un tiempo difícil, como no lo hubo jamás. En aquel tiempo, en aquel tiempo, va a ser liberado el pueblo del mar y todo lo que se encuentre bautizado. Y muchos de los que duermen en el suelo, se descontarán, unos para la vida eterna y otros para la eterna. Los hombres prudentes, reemplarán, unos para la eterna y otros 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 para la eterna. Jesús vendrá a la eterna y ese será el comienzo de una nueva eterna. Pero hay que prepararnos para ese momento. Hay que estar atentos. Como dice el profeta Daniel, hay que ser prudentes. ¿A qué le suena la palabra prudente? ¿A una persona que hace las cosas sin tener puestas las consecuencias? ¿O a una persona que hace las cosas sabiendo las consecuencias que tiene? ¿Cuál es? ¿La primera o la segunda? La segunda, muy bien. Lo de ustedes es que está atento a aquello que va a hacer, va a tener una nueva consecuencias. Si yo no estoy, ¿voy a probar? ¿No? Si yo me la paso insultando, empateando a mis compañeros. ¿Qué voy a decir de ellos, besos y abrazos? No. ¿Reíble, reíble, reíble? Si yo en el pueblo comparto, no se hace de equipo. Cuando me sienta solo, ¿alguien me va a estar? No. No, no, no. No porque era lo normal, sino porque no fui trabajando, no cuidando, no motivando. He hecho las hermosas buenas. Entonces, cuando uno hace hermosas buenas, puede haber alguien que no nos entienda de todo, que no nos comprenda cada día, no reconoce. ¿Cómo no voy a resolver el problema mío si cuando yo estaba mal o triste, o no me diría alguna cosa, me explico? Hasta que Jesús venga, que nos ha dado un día y ahora, ¿dónde y en qué lugar y cómo Él se hace presente en el divino? ¿En qué es 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 el divino? ¿A dónde lo veo a Jesús ser? a dónde en qué lugar hasta que yo lo pueda ver cara a cara al Señor cómo cómo puedo estar miren esta es una pregunta fundamental que les aclaro que para eso ¿cuál es el lugar de tenerlo cómo lo tengo hasta el Señor es fija en la iglesia en la iglesia sí, pero es una puerta muy amplia donde hasta que yo lo voy a actuar a la iglesia ¿cuál es la misma forma que yo lo tengo de ver ¿cómo? está bien eso es lograr atraer los ayuntamientos pero eso también todas las personas no creo que sea presente o no donde bueno, me guardo y tú eres santo ahí ya me pongo en la cercanía del Señor de hecho concretamente hoy la forma más concreta que ustedes tienen de vivir la presencia del Señor que está cerca de Él está de santo pero vamos por más por eso estamos viviendo a la iglesia cuando en qué momento cuando estoy realmente en el Señor cuando el Señor le enseñó el caminio que viene ¿en qué está cambiando? si en la iglesia el mismo rezo te ayuda al espacio sagrado te ayuda al espacio para la santidad del baño para la santidad acá te ayuda estamos todos pero en la comunión actual por eso el Padre Martí se enoja mucho cuando los padres se le llevan y sacan al chico y se lo llevan no por el chico sino por la falta de afecto del padre de la garantía y queremos entrar en lo está comprendiendo qué es lo que está haciendo el hijo acá esto es muy importante nadie de ustedes está obligado a tomar la función de eso sepan que los que están obligados para hallar el 8 y se retomar el que no cree en esto o no va a poner en sí en esto que no nos lo hagan porque si no crees en esto eso nos da una mentira de ir acá que se viene una mentira y para y para pedir la mentira no va entonces hasta que venga su otro día es el día donde Cristo instaurará su reino entre nosotros nosotros tenemos que ir preparando el ambiente tratando de defender los mandamientos de reza y como como me conecto con el Señor bueno el domingo el jueves santo la última la última sede cada vez que forman mi cuerpo que van mi sangre yo estaré en el ser y ustedes vengan prepararse entonces para recibir que alguien o algo ¿estamos de acuerdo algo o algo? ¿cuatro? alguien ese alguien es Jesús muy bien vengo me estoy preparando para recibir a Jesús y entender que Jesús está presente en esa hostia blanca no es un día para la verdad tengo que ir primero entendiendo que es lo que Jesús dice por qué cuál es lo que estamos haciendo uno viene a misa a comer ¿a qué voy a misa? ¿qué voy a comer? ¿a comer a quién? me vengo a alimentar ¿de quién? exactamente de Jesús y alimentado de Jesús ¿cuáles son las consecuencias que yo tengo para alimentarme a Jesús? por ejemplo si ustedes no les saludó una mamá en esta cocina ¿cuál es la consecuencias en su cuerpo? ¿te mareas? ¿qué más? ¿cómo? ¿te machas? ¿qué cosa? ¿bobitas? ¿qué más? ¿te hagan algo de respaldo ¿puedes salir a jugar a un partido de fútbol? ¿debora? ¿puedes hacer una maratón y a la cama de plata? ¿no? ¿no? no va a jugar ¿te vas a desmantar? ¿te vas a desmantar? ¿te vas a desmantar en líquido? entonces 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 ¿qué cuáles serían las las consecuencias para el alimentado de Jesús? ya al principio cuando estamos hablando de la vida como me iba diciendo si yo estoy alimentado de Jesús nutrido de Jesús tengo el alimento de Jesús tengo a Jesús mi cuerpo mío entonces ¿cuáles deberían ser las consecuencias? ¿cómo? muy bien está bien te sentís protegido porque el día es aquí con Jesús protege ¿qué más? ¿qué fuerza tener también? ¿cómo? me purifico muy bien el que se alimenta verdaderamente de Jesús ¿cómo sería? ¿el egoísta? no ¿cómo debería ser? ¿cómo? una buena persona que comparte que nunca perdona que nunca disculpa no eso no no es no es Jesús no que siempre anda buscando por ahí alguna idea o hablando de no con el estudio realmente se alimenta conscientemente de Jesús ¿qué hace con el estudio? ¿qué es lo que responsable ? o sea de la importancia de su vida algunos alcanzaron una cosa más alta otros no más alta pero todos si le ponemos estamos en nuestra parte alimentados de Jesús por eso vamos a probar la batería no importa algunos se la ponen con nosotros pero ¿qué nos da la Eucaristía? en ese sentido vos nos da ganas para hacer cosas buenas. ¿Ustedes siempre tienen ganas de hacer cosas buenas? Muy bien, esa está lo raro. No, no siempre tenemos ganas de hacer cosas buenas. Esa es la verdad. Porque hacer cosas buenas implica esfuerzo. Y hacer cosas malas es muy fácil. No necesitan ningún tipo de esfuerzo. Pero hacer cosas buenas es como subir la montaña para encontrarnos con la víctima de Montserrat. Hay que subir la montaña. Hacer cosas buenas implica esfuerzo. Entonces, la energía de Jesús le da las ganas, las fuerzas para hacer cosas buenas. Y esas cosas buenas tienen que ver en casa a su lado, tienen que ver en casa con cosas del polígono, con cosas del estudio, con cosas del deporte. Tiene que ver con todo, con las conversaciones que tengo. Todo eso, todo eso me viene a alimentar Jesús. Si yo me desayuno o almuerzo, me tienen que ser grande. ¿Voy a estar alimentado para hacer bien? ¿Voy a tener ganas de hacer bien? No. ¿Voy a estar alimentado? ¿Podré colgar la maratón? ¿Pero podré ser una maratón? ¿Podré hacer muchas cosas? ¿Pero cuándo las cosas buenas? Ahora, la última pregunta. ¿Jesús murió en la cruz? ¿Para que nosotros seamos buenos o santos? ¿Y me interesaría saber qué tiene usted por la palabra santos? Porque esto es muy importante. ¿Qué cosa? Ser buena persona. Ser buena persona, todo lo debería usarlo. Bien. Pero, en un grado médico, podemos ver en un grado médico. En un grado médico. No así nomás. No, bueno. O sea, ser santo es realmente buscar hacer las cosas así. Invitar a otros a que se acerquen a Dios, eso es. Porque ahí, ¿qué estás haciendo? Tú estás compartiendo. Tú bien, pero lo reconocés como algo bueno en tu vida. ¿Te hace? Muy bien. Y entonces, la querés compartir. Una prueba, papá, mamá, de chicos, de que realmente les creen que es algo importante en mi vida, es que lo quiero compartir. Cuando yo no le cuento a los otros de mi fe, o no le invito, o no, ahí si yo no, si los otros no saben de mi fe, no a modo de cansado, decir, vení, vení, no, no me refiero a eso, sino compartir la fe. Está hablando de que, para mí, la fe es un bien tan grande, y no me lo puedo tener guardado. Entonces, lo tengo que compartir con el otro. Esta lectura de hoy nos dice, sean tuyentes, estén atentos, busquen hacer el bien. El bien también, en grado, el hoy. Yo puedo salir al recreo, cansado, desde la hora que voy a ir de clase, juego, 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 pero también puedo ver, si bien en el patio, hay uno o dos que están en un rincón, y no porque están en la iglesia, sino porque, algo no puede estar pasando. El bueno, no va a ir a la marea, porque está, nada, en el recorso. No hace nada. El santo, es lo que hace. Lo ayuda, y ayuda a quien completamente, no hace el pedido, ¿qué le digo? ¿Qué le está pasando? O sea, el otro, me interesa, ¿quién me pidió ayuda a mí? No. No. ¿Ven? Ahí está el pedido. Ahí está el pedido. El cristiano, es aquel que está atento, a lo que no lo vea. Pero uno puede decir, si no, estas personas, no bueno, no soy idaria, así como no le pedís algo. Pero también nosotros podemos estar viendo, si el otro necesita algo, y ahí está, todo lo mismo. Porque hay muchos que necesitan, y no piden. Muchísimos, son los que están. Entonces uno tiene que estar atento, alarmar, el otro, y el otro no me interesa. Y eso es la santidad. ¿Ven? Entonces la santidad, ¿no es algo? ¿A lo reconocicamos? No, no. Es algo muy importante, pero fácilmente entendible. Lo que implica de nosotros, sí, un esfuerzo, un interés, que la vida del otro, nos apunte. Si no, uno está bien. Sí, yo estoy diciendo, ¿que hago mal al otro? No. Pero bueno, solo bien. Lo que, por ejemplo, ella dijo, compartir, lo que tengo, y lo más grande que tenemos, es la fe. Que uno diga, pero bueno, la verdad, habría un polvo, habría, la primera, la rey, el 27, el 0. No, lo más grande que yo tengo, es la fe, lo que me hace, vivir, y dar un sentido, y Jesús, que la sentieron viviendo. ¿Está claro, lo que me ha ido? Bueno, entonces, tenemos que estar atentos, porque el día, que venga el Señor, y ya no lo veamos, en la Eucaristía, si lo veamos cara a cara, bueno, Él, lo que nos avisa, en la lectura del Evangelio, es, que nos encuentren, preparados, haciendo, y están los cosas buenas. Algunos identifican, donde está la carta de San Miguel, en el campo, bien, le viene a pensar, esa también hay, antes, antes de estar ahí, en el padre de San Miguel, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, donde está Miguel, por allá, por allá, dentro de poco, va a estar en el campo, dentro de la ventana. A ver, allá, ese es el plan de aquí, muy bien, está con la espada, vestido en soldado, defendiendo, a los, creyentes, a los cristianos, de hermano, esa es la misma, la tarea, de San Miguel al campo, por eso, una de las cosas que ustedes tienen, cuando se ven del campo, o ven a lo malo, y cojar adelante, de la guarda, e invocar, que se venga, San Miguel al campo, cuando todo, sube éxito, y proteger, a uno, o a la familia, a los malos, ¿estamos? Por eso, allá, lo que leíamos ahí, en la profecía de Daniel, es la que habla, de San Miguel. San Miguel. Pues, entonces, bien, vamos a, a promesar, nuestra fe, a recordarla, ustedes ya, los notizados, y vamos, a decir, fíjense que ustedes van a decir, eh, como tres grandes partes, que uno no será, por ejemplo, creo en Dios, que se refiere a Dios Padre, creo en Jesús, que se refiere al Dijo, y creo en el Espíritu Santo, que se refiere a Cristo, no se lo decimos rápido, no, bueno, pero bueno, ahora tenemos que pensar, cuando decimos, creo en Dios Padre, en todos los otros, creador de la tierra, creo en su único hino, que fue procedido por la gracia, de los santos, nació en la fe de Santo Maria, padeció por el poder, mejor su vida, fue aAI, de su Alright, que se refiere a Italia, la energía se refiere a Dios, y suicidada por ese Padre, que se refiere a Dios Padre, de todos los otros, a través del fin y en el Parque a Dios y a los malos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la unión de santos el perdón la paz la recepción de la carne la vida de la alma presentemos a Dios en las intenciones acá la intención vamos a responder Señor escucha nuestra oración Señor escucha nuestra oración por mi iglesia para que hagan a la gente que se le da la verdad en el Espíritu Santo oremos Señor escucha nuestra oración por mi hermano Padre para que hagan la necesidad en el Espíritu Santo traje al Espíritu Santo un ejercicio de vida sobre el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo oremos Señor que hagan la necesidad por mi amistad por mi amistad que hagan la necesidad para que como después de su bendición hagamos la necesidad y que podemos Señor que hagan la necesidad nos preparamos para que nos sigamos de una manera como el Espíritu Santo Señor y que nos sigamos con la necesidad mientras aguardamos atentos y preparados a su hijo. Queridos hermanos, les pedimos que en este momento sean peligrosos, ya que necesitamos del hecho de todos para continuar con las otras de la restauración y cuente a favor del débitro histórico. Les recordamos a quienes nos siguen por las redes sociales que también pueden colaborar por medio del Código Público. En las procesiones de noventas lo vamos a hacer cantando bien fuerte. Canción número doce, Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, por el cielo, por el vino que acercamos a cantar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, por el cielo, por el cielo, por el cielo. Amén. 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 Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños, te vino para enseñarnos cómo debemos llamar de ti, para el nuestro, y amarnos los unos a nosotros. El vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal, los que pides de amigos, y el odio de las mujeres a las mujeres. El ha prometido que su Cristo Santo va a siempre con nosotros, para que vivamos como verdaderos a nosotros. Gracias a ti, Dios, y para el nuestro, le pedimos que envíe el Espíritu, para que los botones de pan divino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Espíritu, nuestro Señor. El mismo Jesús, un poco antes de morir, manifestó tu amor con el Espíritu, cuando estaba sentado en la mesa de nuestros discípulos. Como el pan, dijo una oración para dar las gracias, y lo que se ha terminado, cuando está en la mesa de los otros. Dios, una oración para dar las gracias, y lo que sea en la mesa de los ojos, y lo que sea en la unidad de los ojos, y lo que sea en la mesa de los ojos. Después, como el cáliz, lleva el vino, con una oración de gracias de nuevo, y lo pasó a los discípulos, dice, tome el miedo, todos los pies, porque este es el cáliz y el santo, salve de la alianza nueva y vital, que será armada por ustedes y por muchos, para acabar con los pecados. Hagan el miedo en todos los hijos. Amén. 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 y el pleno de nuestros santos padres, a los pobres que tienen siempre con ustedes. Jesús conoció estas palabras en el contexto de la humanidad y de la vida. Acuérdate también de Dios, que Dios me hizo muy bien. Amén. 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 Se nos confianza a Dios nuestro Padre, y a un común camino a la canción que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sanificado sea tu nombre. y vengan a nosotros por tu reino para ser tu voluntad y heredad y su espíritu traemos hoy tu mano de la vida y la gloria de nuestras presas como también nosotros los hermanos de nuestro presente no te quites caer en la sensación y líbranos de la mano y líbranos de todos los males de Dios y concedernos la paz en nuestros días para que ayudarnos por que nos acorde que vamos siempre libre de pecado y protegirnos por la transformación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros hermanos de nuestro Espíritu Señor, nuestro Espíritu que dijiste de favor por esto la paz de Dios como el Padre no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de iglesias conforme lo hará la cruzada de paz a mí que vives en la iglesia los siglos y los siglos la paz la paz siempre en tu casa con ustedes que vives en la iglesia 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 en la iglesia que vives en la iglesia que vives en la iglesia Ya nos va, ya nos va, ya nos va a los ojos, ya nos va, ya nos va, ya nos va a los ojos. Si hay alguno más que quiera irse, puede irse. O sea, estoy acabando, vienen los padres, si se van los chicos, la misa no ha terminado, yo a la hora de la reunión no quiero que después el banco quede todo el banco en el vacío, así que si hay algún problema que quiera irse a la noche, ahora lo voy a hacer, y lo espero con todo lo que sea. No se hay una gracia, se hay alguien. No se hay alguien. No se hay alguien. Gracias. 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 Amén. 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 Bueno, continuamos empezando a la novena a Santa Catrullis. Después de la misa, por lo que sea, pueden empezar a la novena a Santa Catrullis que es el día 16 de noviembre. En las 19 horas, tenemos la misa solemne y se está pidiendo los productos de conocimiento como doctora de la iglesia. También, además, nos esperamos a las 17 y 30 para que ellos no quieran tocar la mitad, o que no quieran cantar, 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 y el pastor preparando el sede del vientre por medio de la música. El día 16 de noviembre, que haya sido un día a día, el día 16 de noviembre. El día 16 de noviembre, en el día 16 de noviembre, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Sábados a 14 horas, donde se están haciendo varias horas de diálogo, de la edad, de los niños, de la gente, y también se va a dar la presión de los niños. En el martes, después de la misa, a las siete de la tarde, en la tarde, tendremos un encuentro a poder avanzar con la línea, en la sala de pintura, 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 en la sala de pintura. En el martes de la mesa de pintura. Todas estas cosas se hacen, justamente porque en la iglesia no existía voluntad de cada propia, de tener que sostenerse con su comunidad. Y estamos, yo no soy de la comunicación, de ese estado, o de los demás, surge un todo de cada comunidad. Y bueno, por ahora serían los avisos. Inmediatamente entonces, yo la voy a despedir a saludar y a darles que nos pregunten, a los dientes, a los papás, a los niños, que yo hago un fuerte aplauso, que están bien, que no tengan el gusto que hacer con nosotros, que es el pueblo, que no se quiera. Así que el Señor los pone, los multiplique, y está en la cabeza, para los dios, a los dios, a los dios, a los dios. Y ahora, una pizza, una espécie de familia, y en el misión. Un abrazo, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.